¡Aaah! 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 ¡Wahoo! ¡Zaaah! ¡Zaaah! ¡En toda la boca! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Hola hoy vengo a criticar a la Xbox 360 y PS3 todavía, no se cuantas partes me llevará a acerto, da la critica pero bueno esta es la primera parte que se trata de los... Controles así es de los controles, comencemos con la Xbox aviso no soy Xboxer así que no rompan las pelotas el que, tengo alguna duda pónganla en los comentarios. Bien como sabemos el control de la Xbox tiene un botón de guía de mando en el centro y que tiene los botones siguientes LT, LB, RB, BT, X, A, B, I, y RS, LS. Lo más bueno además de ser inalámbrico tiene los botones que son RT y LT que tienen forma de gatillo de un arma y eso nos brinda más comodidad. Cuenado estamos jugando a un juego de disparos bien ahora vamos con el de la PS3. Bien en realidad esta mierda de control ya que no tiene el modo gatillo así que se hace más incomodo lo bueno es que tiene bluetooth o como se diga pero igualmente tiene... Me parece que el que se lleva el premio al mejor control es el de la Xbox. Aviso yo tengo la Xbox de la PS3, para mi la más aconsejable es la Xbox 360, tampoco digo que la PS3 sea una mierda, la Xbox ya tengo más experiencia porque he jugado más tiempo con esa consola. La PS3 me la compré nuevo y me he conseguido juegos, pero por ahora no sé tanto de esa consola ya que solo tengo dos juegos, uno de aventura y uno de acción, los juegos que me gusta XD, XD, XD. En total tengo tres cosolas L360, la PS3 y la PS2. Antes de ahí me quiero agradecer a mis suscriptores y quiero avisar algo no soy soyer ni es bocerer así que no rompan las pelotas, chau, suscribanse y comenten. ¡Apuntele bien! ¡Apuntele bien!